Si antes los transportistas tenían quejas por los huecos que había en algunas arterias de la ciudad, hoy la situación se les complica más con varias calles deterioradas, además de la falta de semaforización y señalización que vuelve caótico el tránsito en nuestra ciudad. A corto plazo, a plazo inmediato, de repente debería destinarse un presupuesto para que constantemente la Municipalidad Provincial de Piedra esté revisando los semáforos que están mal ubicados, que están de repente con los focos quemados y solucionar los problemas lo más pronto posible, de manera inmediata. A mediano plazo se necesita ya de un proyecto integral y esto va a hacer que vaya a la par con el desarrollo urbano. A pesar de este problema, el Jefe de Circulación Vial de la Comuna Piurana, Alfonso Anostacio Mujica, informó que recién en cuatro meses aproximadamente saldría el expediente técnico del proyecto de semaforización y señalización para nuestra ciudad, que contempla implementar cerca de 150 semáforos inteligentes. ¿Cuántos semáforos estarían os hablando que van a implementar? El promedio de 150 semáforos. ¿150 en la ciudad? ¿Para cuándo más o menos estaría dándose este proyecto? Este proyecto ya debe estar saliendo a tres, cuatro meses. ¿Cuatro meses? Cuatro meses. ¿De cuánto costará la inversión? Bueno, eso ya es un convenio institucional entre Municipalidad y Caja Municipal. El dirigente de Taxis Dispersos señaló que se debe realizar un proyecto integral que vaya de la mano con el desarrollo urbano de señalización y semaforización. Nosotros como transportistas tenemos un semáforo inteligente. ¿Por qué? Porque la ciudad ha crecido demasiado y el cabo vehicular cada vez se está interponiendo entre las avenidas principales. Por eso necesitamos un, ¿cómo se llama? Un semáforo inteligente, más no lo que se viene, digamos, y programarlo, digamos, a la realidad de cada avenida. Pero hay zonas, por ejemplo, donde verdaderamente una avenida principal necesita lo menos unos 100 segundos, porque son grabados por un minuto, ¿no? Que son 60 segundos. Entonces pedimos sí para que se le dé, o sea, más viabilidad a esa avenida. Me tiene más fluidez, o sea, el semáforo inteligente solito se acciona.